En la tarde del 14 de febrero de 1989, en el Complejo de Lanzamiento Espacial 17 en Cabo Cañaveral, se lanzaba por primera vez el Delta II, que marcó de manera significativa a la exploración espacial. El cohete de color azul que todos conocemos fue introducido a finales de los 80 por la empresa McTunnel Douglas como sucesor del Delta. Este debutó el 13 de mayo de 1960, estaba basado en el lanzador Thor, que a su vez era en realidad una variante del misil de alcance medio PGM-17 Thor, desarrollado en los 50. Este misil había realizado su primer vuelo en 1957 y se vio que podía servir como la primera etapa de un lanzador orbital. Posteriormente, tras probar diferentes combinaciones, la versión más exitosa fue la denominada Thor Delta, que con el paso del tiempo pasaría a ser denominada simplemente Delta. El Delta fue incrementando su capacidad de carga a lo largo de las décadas, mientras continuaba su producción ininterrumpidamente hasta 1981, cuando la introducción del transportador espacial supuso la retirada de todos los cohetes desechables estadounidenses. Sin embargo, el desastre del Challenger en 1986 obligó a la retirada de todos los cohetes, para reanudar la producción del Delta, que, dotado de ligeras mejoras, pasaría a llamarse Delta II, con su primer vuelo el 14 de febrero de 1989. De manera sencilla, el Delta II cuenta con dos etapas esenciales y propulsores sólidos. Los propulsores sólidos dependían de los requisitos de la misión. Podían ser 3, 4 o 9. En la versión 7000 del Delta II se usaban los GM-46. Estos propulsores eran producidos por Nortropryumen y se utilizan y se utilizaron en vehículos como el ya antes mencionado Delta II, Delta III, Delta IV y Atlas V aunque próximamente en el Vulcan. En la versión de 3 propulsores, los 3 se encienden en el despegue y se desechan cuando se agotan. Al igual que en la de 4 propulsores, solo que esta tiene un 15% más de capacidad a la órbita baja terrestre. Sin embargo, todo cambia en la versión de 9 propulsores, ya que en el despegue se encienden 6 de los 9 propulsores y tras el agotamiento de los 6, los 3 restantes se encienden y los 6 propulsores gastados se desechan. La primera etapa del característico color azul está propulsada por el motor RS-27A de Rocketdyne y utiliza queroseno y oxígeno líquido. Pero debido a que dicho motor no puede rotar, se necesita utilizar dos motores LR-101 NA11 que son los que proporcionan orientación al vehículo. Esta etapa mide 26 metros de largo y 2.4 metros de ancho. Cuando esta está llena de combustible, puede llegar a pesar más de 100 toneladas. En total, quema combustible durante 260 segundos. Después de eso, entraba en juego la segunda etapa llamada Delta K, que estaba propulsada por un motor Aerojet AJ10-118K. Esta etapa estaba alimentada por aerosina 50 hipergólica y tetróxido de dinitrógeno. Algo negativo de esto es que este tipo de combustible es altamente tóxico y corrosivo, por lo que una vez que la segunda etapa era cargada de combustible, el lanzamiento tenía que ocurrir en 37 días o la etapa tendría que ser reemplazada. El Delta K tenía 6 metros de largo y 2.4 metros de ancho, y quemaba combustible durante 430 segundos. La tercera etapa era opcional y según las necesidades del lanzamiento se incluía o no. Esta era la llamada PAM-D, que estaba propulsada por un Star 48, medía 1.2 metros de diámetro y utilizaba combustible sólido. Debido a eso, era importante que la segunda etapa la colocara correctamente. De la misma manera, debido a su propulsión sólida, este gira para estabilizarse. Y justo antes de desplegar la carga útil, usa una técnica yo-yo para dejar de girar. Dicho esto, el Delta II se podía lanzar desde dos plataformas, la primera en Cabo Cañaveral, el Complejo de Lanzamiento Espacial 17, y otra en Vandenberg, el Complejo de Lanzamiento Espacial 2. Y aunque el perfil de lanzamiento variaba según la misión, estos requieren dos encendidos de la segunda etapa. El Delta II se ofertaba en el mercado por 137 millones de dólares. No era especialmente barato, pero su fiabilidad compensaba su alto coste. Y en el caso de lanzamientos militares o de la NASA, era la única opción disponible. Y debido a la entrada de nuevos lanzadores espaciales, ya que cada vez era más caro mantener la línea de producción, ULA decidió jubilar el Delta II con su último lanzamiento el 15 de septiembre de 2018 con la misión ICESAT-2. La importancia del Delta II proviene de las misiones que logró realizar. En órbita terrestre, logró poner 24 satélites GPS, además de 60 satélites Iridium. También puso en órbita al telescopio espacial Kepler, el ICESAT-2, al telescopio Fermi, pero sin duda las más impactantes son las misiones interplanetarias, tales como la Odisea de Marte, que estudia el clima y mapea la superficie de Marte, la sonda Dawn para estudiar dos de los tres protoplanetas del cinturón de asteroides, Vesta y Ceres, rovers marcianos como el Spirit y el Opportunity. La sonda MESSENGER encargada de estudiar Mercurio, y muchas otras igual de increíbles. Y es que este tipo de lanzadores son la puerta hacia la exploración espacial y la ambición humana, que demuestran de lo que es capaz cuando se coordina por algo en común. T plus 20 seconds. T i el sistema de lanzamiento de Amazonas T i el sistema de lanzamiento mutuos Gracias.